En este Día Mundial del Medio Ambiente, que está dedicado a la biodiversidad, hacemos un llamado de nueva cuenta para sumar esfuerzos, para unir todas nuestras acciones enfocadas precisamente a salvar el planeta. Toma de conciencia, plantear acciones concretas, buscar las energías limpias, evitar las fuentes de contaminación y sobre todo reiterar a los niños y a las niñas, que son los que más conciencia están tomando del cuidado del medio ambiente. Es importantísimo que sigamos con las acciones directas, enfocadas al cuidado del planeta, las economías circulares, el tratamiento correcto de los residuos sólidos y, por supuesto, estar claros que debemos salvar a miles de especies de animales, de plantas que están en peligro, en peligro de extinción. En este Día Mundial del Medio Ambiente, tomemos conciencia. Y tomemos también las acciones necesarias para el cuidado de nuestro planeta.